bien estimados amigos gracias por conectarse a mi canal lo que te voy a decir es lo siguiente relájate disfruta y aprende con antonio alcocerro ok multiplicación de decimales al multiplicar decimales multiplica como de costumbre luego comenzando desde la derecha tu derecha ok cuenta el número total de decimales en ambos factores y cuenta ese mismo número de decimales en el producto final luego puedes agregar ceros a la izquierda del producto final ok si el número de decimales que cuentas es mayor que el número de dígitos del producto final ok vamos a ver unos ejemplos when multiplying decimales multiply as usual as usual then beginning at the right count the total number of decimales places in both factors and count of the many places in the product and x zeroes to the left of the product if the number of decimal places to be counted of is more than the number of digits in the product so Gracias por ver el video. 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 Gracias. Con tus amigos y amigas, marca la campana, te va a notificar los nuevos videos que vaya a subir. Es importante que nos vemos en el próximo video. Bye, bye.